No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi vida en las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Es una ave pasajera De dos de anidas Entorpece al pensamiento No vuelvo a amar Y a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Es una ave pasajera De dos de anidas Entorpece al pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Lo que ahora siento Lo que ahora siento Es una ave pasajera Gracias por ver el video